Hemos tenido ya éxitos importantes, muy recientemente para atender padecimientos raros prácticamente desde el nacimiento. En días pasados, en el 20 de noviembre, nació un bebé con un problema cardíaco de una frecuencia de 1 en 22 mil y se le colocó un marcapaso prácticamente después del parto, en el 20 de noviembre. Y esto nos lleva a lo que ha planteado con mucha claridad el presidente Peña Nieto y lo ha instrumentado en esta institución Sebastián Largo de Tejada. Y es convertir a la salud en lo que dice el cuarto constitucional, pero sobre todo en un cambio radical. La atención en la salud en México ya no está más vinculada a la situación laboral de los mexicanos, sino es un derecho humano. Por tanto, si alguien tiene un resfriado o una enfermedad huérfana ahorrada, tiene el mismo derecho a ser incluido en la atención de todas las instituciones públicas de salud. Es una obligación nuestra, como instituciones. Por eso tenemos que trabajar mucho con la Secretaría de Salud, con el Instituto Mexicano de Seguro Social, con las secretarías estatales, con las unidades estatales de salud en la concientización de lo que es una enfermedad rural. Y en eso ustedes son los que nos pueden ayudar mucho más. Cuando pasa eso, y por eso la intervención de Paulina y de Cindy me llamaron mucho la atención, cuando sucede la noticia del padecimiento de una enfermedad rara. La reacción es muy variada, es de desolación, de tristeza, de pesadumbre, de impotencia, pero por otro lado también es la voluntad de seguir adelante, de trabajar, de unirse, de ver qué sigue, dónde puede ser un mejor atendido, cómo trabajar, cómo encarar el problema. Y por eso las organizaciones que surgen en torno a las enfermedades huérfanas o raras son organizaciones de adeveras. Ustedes están aquí en viernes de quincenas de las tres de la tarde porque nos interesa este tema, en viernes, porque nos interesa este tema. Y los doctores y las doctoras que están involucradas están porque les interesa este tema, están más allá de su salario, más allá de su tiempo. Por eso creo que el trabajar en equipo, el poder compartir experiencias para el Issste es muy importante. El Issste, por instrucciones del señor director general, desde el año pasado ha trabajado y ha construido el centro de estudios y de apoyo para la mujer. Líderes sindicales del magisterio nos decían, no vamos a estar satisfechos hasta que en el Issste todos los derechohabientes reciban todos los servicios y prestaciones y seguros que le hayan. Y aquí en el Issste somos doce millones y medio de derechohabientes. Entonces, y esa es la misión que tenemos, trabajar para que todos nuestros derechohabientes tengan esos derechos. Pero sabemos bien que no estamos aislados y por eso nos abrimos a las organizaciones que no necesariamente son derechohabientes del Issste, pero que compartimos problemas, compartimos soluciones. Quiero generar aquí compromisos muy concretos. Primero, el Issste tiene un comité de evaluación y seguimiento de los servicios de salud. Quiero pedir al doctor Medesivo, que está aquí presente, que es el secretario ejecutivo, el coordinador ejecutivo de la Secretaría General, el doctor Barragán, quien es nuestro subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria, que trabajemos en la creación de una clínica de abordaje de enfermedades huérfanas multidisciplinaria dentro del Issste. Así me lo propuso el doctor Barragán y le estoy tomando la palabra. Con asesoría en genética, en asesoría psicológica y pedagógica y, al mismo tiempo, fortalecer con difusión y capacitación para nuestro personal de salud sobre detección y diagnóstico oportuno. Y además, vamos a ponerle fecha. La siguiente reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento de Servicios de Salud es el 26 de marzo. Llevemos esto a ese comité. Pero además, busquemos comités hermanos y clínicas hermanas en la Secretaría de Salud y en el INSS. Trabajemos hacia mediados de año en un encuentro interinstitucional para analizar el problema de las enfermedades raras en México. Quiero también, pues ya que tanto Paulina como Cindy fueron muy convincentes en su presentación, que nos permitan hacer dos cosas. Una, que nos autoricen a insertar en nuestra página de internet institucional un vínculo con su página de internet para ofrecer lo que ustedes están haciendo a todos nuestros derechavientes. Pero no sólo eso, sino que trabajemos en un convenio para que nos ayuden a capacitar a nuestras enfermeras y sobre todo en el primer nivel, porque el diagnóstico oportuno de estas enfermedades es fundamental para tener una mejor perspectiva de vida. Y vamos a trabajar también, y esto se lo pediría yo al doctor Barragán, en ver si algo podemos hacer en Preveniste. Sabemos que Preveniste tiene una vocación fundamental mental mental de diabetes, porque ahí sí son mayoría, nos mayoritean, pero creo que sí, a ver qué podemos hacer. Y un tema muy importante. Nosotros sabemos que en el Issste salen más las notas negativas que las positivas en el periodo. Tenemos, ¿cuántas? 93 millones de acciones médicas en el año, ¿no? 150 millones de acciones médicas en el año. Y si sale algo mal en alguna clínica, pues todos los millones de acciones ya, no sé de dónde, sí sirvieron, pero al menos no se notan tanto. Y queremos, y además a este grupo de enfermedades, a este grupo de asociaciones, le sirve mucho ser visibles. Trabajemos y ustedes nos autoricen a difundir los casos de éxito, los avances en los temas, utilizar los medios de comunicación que tiene a su disposición el Instituto para difundirlo. Le pido por favor al doctor me decido que coordine eso, que se ponga en contacto con cada una de las organizaciones. Creo que con esto vamos a ir.